Y una noticia muy positiva, una noticia para los amantes del cine, porque las salas de cine aumentan y lo hacen hasta los niveles pre-Covid, hasta los niveles de época pre-pandemia. Llegan hasta los 732 las salas y también las pantallas activas en el país. Han aumentado 21 con respecto al año pasado, una muy buena noticia para el sector porque también aumenta el número de butacas, el número de pantallas. Este censo que se ha creado por la Asociación para la Investigación de los Medios de Comunicación se ha llevado a cabo desde el pasado julio hasta abril, hasta este año, abril del 2022. Y ha mostrado también cómo en los últimos seis meses han sido los que realmente han dado este embujón, han marcado este incremento, destacando en aquellas poblaciones que cuentan evidentemente con un cine.